Una función cuadrática, hijitos, es aquella función que está determinada por una ecuación o una expresión generalmente trinomia, la cual tiene la siguiente connotación. Su fórmula general está determinada por ax al cuadrado más o menos bx más o menos c, en donde los términos a, b y c son números cualquiera que pueden pertenecer al conjunto de los números reales, es decir, que pueden ser representados en la recta numérica. Podemos tener números positivos, podemos tener números negativos, podemos tener fraccionarios, podemos tener raíces, siempre y cuando cumplan el requisito de pertenecer a este conjunto de los números reales. Generalmente, las funciones cuadráticas se emplean para analizar parámetros, problemas, situaciones o escenarios, en los cuales tenemos una curva, la cual llega a un punto en donde hace inflexión, es decir, en donde su valor o su tendencia a decrecer o crecer cambian y empieza a hacer lo contrario. Es decir, hagamos de cuenta que tenemos un planito cartesiano acá, va a llegar un punto en que esta ecuación en su gráfica deja de descender y empieza a ascender, o puede hacer lo contrario también, va a llegar un punto en el cual deja de ascender para empezar a descender. Este puntico en el cual se realiza la inflexión de la curva es conocido con el nombre de vértice, también lo pueden encontrar como vórtex si consultan sitios o literatura en inglés, y este es importante en la medida que nos indica justamente la inflexión o el máximo o mínimo de la imagen o valores verticales de Y que la función nos puede entregar. Dentro del análisis que se hace de una función cuadrática, como ya se mencionó, además del vértice, existen otros elementos que son importantes y que nos ayudan a identificar y construir de una manera mucho más eficiente la gráfica que los representa. En este caso, como ya mencionamos, tenemos el vértice, tenemos también un punto llamado de intercepto. Este puntico de intercepto es el punto donde cortamos, donde tocamos en la gráfica al eje vertical Y, y también tenemos puntos de corte, o puntos de cortes, porque pueden ser dos, uno o ninguno, en este caso, con X. Estos tienen varios nombres, hay algunos que le mencionan el nombre de ceros, porque convierten a la imagen en cero, le dan a la Y el valor de cero, y también se le conoce como puntos críticos, porque precisamente convierten en cero el valor de la imagen de la función. Derivado del vértice, tenemos un valor para X, el cual se llama eje de simetría, ya que justamente en ese punto donde la curva deja de descender para ascender, o deja de ascender para descender, marcamos una simetría absoluta entre ambos lados, o ambos costados, de la gráfica que se construye. Para verlo con mayor claridad, hijitos, pues vamos a trabajar sobre un ejemplo rápidamente. Espero que lo comprendan, y empezamos. Vamos a trabajar, entonces, hijitos, sobre este ejemplo, el cual es una función f de X, que está determinada por la expresión trinomial 2X a la 2, más 3X, menos 2. Aquí podemos identificar fácilmente que tenemos una parte en la que la variable es cuadrática, porque está elevada al exponente 2, al exponente cuadrado. Tenemos una parte en donde la variable es lineal, muy importante, y tenemos otra parte que es el término independiente, es decir, el que no contiene dentro de su término a la variable, o no es factor de la variable. Vamos a empezar, entonces, por lo fácil, hijitos, y lo más fácil de identificar en este caso, es el intercepto o el punto de corte con el eje Y. ¿Por qué es el más fácil de identificar, hijitos? Muy sencillo, porque para identificar el intercepto, tenemos que llevar al valor de la variable X a 0. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo, reemplacemos a la X en la expresión de la función por el número 0. De esta manera, obtenemos lo siguiente. 2, que está multiplicando a 0 al cuadrado. Si se fijan bien, hijitos, estoy reemplazando a X por el número 0. ¿Esto para qué? Para identificar al intercepto. Continuando, tenemos más 3, ya no voy a decir por X, sino por 0, y finalmente, menos 2. No hay que tener una calculadora a mano para darse cuenta de lo siguiente. Si yo elevo al cuadrado a 0, es decir, 0 por 0, esto me va a dar 0. Y si multiplico a este 0 por este coeficiente 2, 2 por 0 me va a dar 0. De la misma manera sucederá en esta situación. 3 por 0 me va a dar como resultado 0. Es decir, estos valores, cuando X vale 0, desaparecen de la función. ¿Y qué es lo único que me queda vivo? Lo único que me queda vivo es el término independiente, es decir, aquel que no contiene a la variable. Para este caso, entonces, como les decía, esto es lo más fácil de deducir. Y el intercepto para esta función será igual a el valor de C. En este caso, A menos 2. Continuando con el ejercicio, hijos míos, vamos ahora a trabajar sobre el eje de simetría. Como les explicaba anteriormente, el eje de simetría es aquel valor de X, es decir, del eje horizontal, que determina una recta perpendicular a este eje X, que me divide la gráfica de la función representada en el plano cartesiano en dos mitades perfectamente simétricas, perfectamente iguales. Para poder hallar el eje de simetría, vamos a trabajar sobre una formulita muy sencilla, la cual me marca la X del vértice. Y la X del vértice está determinada por menos B sobre 2 por A. Pero profesor, ¿quién es B? ¿Quién es A? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? No se preocupen, hijitos, ya les voy a explicar. Recordamos que cuando hacíamos la explicación previa, nosotros hablamos de una disposición general de las funciones cuadráticas, la cual era AX al cuadrado más o menos BX más o menos C. Los valores que estoy extrapolando son los valores del coeficiente de la X cuadrática y del coeficiente de la X lineal, es decir, de la X elevada a la 1. Si comparamos esta fórmula general con la expresión de la función, fácilmente es deducible que A está representada por 2 y que B está representada por 3. Dicho esto, vamos a reemplazarla en nuestra formulita y obtengo lo siguiente. Menos, y voy a proteger con paréntesis el coeficiente que hace las veces de B, en este caso 3. Todo lo anterior sobre 2 y entre paréntesis protejo para poner el coeficiente de X al cuadrado, que en este caso es 2. Vamos a destruir los signos de agrupación desarrollando las operaciones. Entonces, fíjense que dentro de este paréntesis el 3 viene siendo positivo y en el momento en que yo rompo este paréntesis que está precedido por un menos, todo lo que contenía el paréntesis cambia de signo. ¿Esto qué quiere decir, hijos míos? Quiere decir que este 3, que antes era positivo, va a entrar con signo negativo. Eso por un lado. En el denominador tenemos un producto, estamos multiplicando a 2 por 2 y en este caso el resultado será 4. ¿Qué concluimos de esto? Concluimos que el eje de simetría estará dado en el plano cartesiano con X valiendo negativo menos 3 cuartos. Estaría ubicado en la zona negativa y sería un eje simétrico paralelo al eje Y, es decir, perpendicular a el eje de las X. Ahora que tenemos el valor del eje de simetría, podemos determinar la coordenada en la cual ocurre la inflexión de la gráfica. Esta es conocida como el vértice en la gráfica para la función y está determinada justamente por la coordenada cuando X toma el valor del eje de simetría. ¿Esto qué quiere decir, hijitos? Quiere decir que en la expresión que representa la función vamos a reemplazar a la X por el valor que encontramos para el eje de simetría. Obtendríamos lo siguiente. 2, que es este coeficiente, y está multiplicando al valor que va a tomar X, en este caso el del eje de simetría, menos 3 cuartos elevado al cuadrado. Miramos que la variable está elevada al cuadrado, por lo tanto si yo reemplazo a X por este valor, debo conservar el exponente del primer término de la expresión. Más 3, estoy con el segundo término de la expresión, en este caso también lo vamos a multiplicar por menos 3 cuartos, y finalmente menos 2, que no tiene ningún factor. Vamos a desarrollar entonces las operaciones. Recordemos que por orden jerárquico de las operaciones, aquí teniendo una multiplicación y aquí un exponente, lo primero a desarrollar es el exponente. Dicho esto, vamos a elevar a menos 3 cuartos al cuadrado. Lo hacemos de la siguiente manera para facilitarnos la vida. Recordemos que cuando tenemos cualquier fraccionario A sobre B elevado a una potencia N, yo puedo distribuir de manera individual el exponente entre numerador y denominador. Eso por un lado. Y también recordando por otro lado, que cuando yo elevo a una potencia par cualquier término negativo, el resultado siempre va a ser positivo. Esto lo podemos explicar fácilmente de la siguiente manera. Si yo tengo menos 2, está negativo, y lo elevo al cuadrado, mi resultado estará determinado por menos 2, por menos 2, es decir, menos 2 multiplicado por sí mismo dos veces. Haciendo esta multiplicación, menos por menos me va a dar más, y 2 por 2 el resultado sería 4. Es lo que va a pasar acá. Mi resultado en este exponente va a ser positivo, ya que la base, en este caso el fraccionario, es negativa. Dicho esto, hijos míos, entonces podemos proceder. Vamos a distribuir el exponente en numerador y denominador de manera individual. 3 al cuadrado, que es 3 por 3, me entregan como resultado 9, y en el denominador 4 elevado al cuadrado, que es 4 por 4, sabemos que nos da 16. Como dijimos anteriormente, el resultado de este exponente va a ser positivo, ya que su base es negativa, y el exponente es par. Verificamos si podemos realizar alguna simplificación. En este caso no se puede hacer, 16 es número par, 9 tiene tercera, así que no podemos simplificar. Conservaremos entonces el coeficiente y desarrollaremos el producto entre estos dos términos. 2 por 9 en el numerador, obtenemos 18, y 1 por 16, sabemos que cualquier número entero puede ser representado como un racional, simplemente poniéndole denominador 1, y esto lo hago para hacer cómodamente la multiplicación entre denominadores, me entregarán como resultado 16. Finalmente nos damos cuenta de que 18 y 16 son números pares. ¿Esto qué quiere decir, hijitos? Quiere decir que los puedo simplificar, sacándoles la mitad, tanto en el numerador, cuyo resultado será 9, como en el denominador, cuyo resultado será 8. En este caso, 9 octavos será el fraccionario resultado de realizar las operaciones reemplazando a x por el valor del eje de simetría en la expresión que me representa a la función. Vamos a proceder entonces de la misma manera en el siguiente término de la expresión, ya sin la molestia del exponente. Yo puedo convertir este 3 directamente en un racional, poniéndolo sobre denominador 1 y desarrollando el producto de manera directa. Debo tener bastante cuidado con los signos, hijos míos. El fraccionario es negativo y este término es positivo, así que más por menos me entregan un resultado negativo y procediendo tengo 3 por 3, 9 y 1 por 4 que me entregan como resultado 4. De esta manera, obtengo el resultado para el segundo término de la expresión, habiendo reemplazado a x por el eje de simetría. Finalmente, bajo directamente a el término independiente, en este caso a menos 2, el cual no se ve afectado por la variable en ninguna manera. ¿Qué vamos a hacer a continuación entonces? Vamos a desarrollar la reducción entre estos términos. Para ello, voy a apoyarme con el 2 y poniéndolo sobre denominador 1 para que me quede expresado como un número racional. observamos que los numeradores son distintos, son heterogéneos, por lo tanto, es de mi interés igualarlos para poder llevar a cabo una operación mucho más eficiente. En este caso particular, podría igualar a todos los denominadores a 8 para obtener un solo denominador 8. ¿Cómo debo hacer para que este 4 se convierta en un 8? Hijos míos, muy fácil, voy a multiplicarlo por 2 y efectivamente 4 por 2 da 8. Pero ojo, porque si yo realizo esta operación en el denominador, obligatoriamente debo desarrollarla también en el numerador. ¿Esto para qué? Para que no se pierda la proporción de la fracción. Operaré de la misma manera con este fraccionario 2 sobre 1 en el cual es de mi interés que este 1 se convierta en un 8. ¿Cómo hago eso, profesor? Muy sencillo, vamos a multiplicar el 1 por 8 teniendo cuidado de que si multiplico en el denominador obligatoriamente debo desarrollar la misma operación en el numerador. Dicho esto, entonces, la expresión me quedaría reescrita de la siguiente manera. 9 octavos al cual no le hicimos nada menos 9 por 2 18 en el numerador y 4 por 2 8 en el denominador menos nuevamente 2 por 8 16 en el numerador y 1 por 8 8 en el denominador. ¿Por qué tuve la necesidad de hacer esto, hijitos míos? Porque quise igualar a los denominadores. Muy sencillo, para hacer una única reducción en el numerador. Reescrito de la siguiente manera. tendríamos 9 menos 18 menos 16 y este resultado lo voy a dividir sobre un solo denominador 8. Tras llevar a cabo estas operaciones obtengo que 9 positivo menos 18 son signos contrarios por lo tanto resto sus valores me quedaría como menos 9 ya que entre estos dos el mayor número es negativo. Parcialmente obtengo como resultado menos 9 y menos 9 menos 16 atendiendo a que tienen signos iguales debo sumar sus valores me entregarán como resultado final negativo 25 sobre 8 ¿Qué es lo que hemos hallado entonces acá hijos míos? Aquí hemos hallado el valor que toma Y el valor de la imagen el eje vertical cuando X toma el valor del eje de simetría y de esta manera he hallado la coordenada que me permite identificar el punto donde se genera la inflexión o el vértice de la gráfica. Finalmente hijito vamos a preocuparnos entonces por hallar el valor de el corte o de los cortes en el caso que sean dos que la gráfica de la función va a tener con el eje horizontal X ¿Esto de qué manera lo hacemos? Muy sencillo vamos a llevar a esta expresión a cero para poderla factorizar y de esa manera deducir cuáles son los valores o el valor que eventualmente tomaría X cuando la imagen vale cero Vamos a decir entonces lo siguiente hijitos 2X a la 2 más 3X menos 2 va a ser igual a cero ¿Qué podemos hacer acá entonces? Nosotros podemos factorizar tratando esto como si fuera un caso 7 o en algunos casos y consideraría yo que es el que les resulta más cómodo a la mayoría de estudiantes es echar mano de la fórmula que nosotros llamamos la vieja confiable Ya la tenemos acá entonces hijitos nuestra fórmula general cuadrática la cual nos permite fácilmente deducir los valores que puede tomar X en este caso los ceros o los cortes que me vuelven la imagen cero ¿De dónde salen todas estas letricas? La B la C y la A nuevamente recordaremos y echaremos mano de la fórmula general en la cual nosotros decimos que A es el coeficiente de la variable elevada al cuadrado B es el coeficiente de la variable lineal y C es el término independiente hay que ser muy cuidadosos hijitos de conservar en cada uno de los casos el signo de su respectivo coeficiente para que nos quede bien montado el ejercicio sobre la fórmula general vamos entonces a reemplazar a todos los valores en la fórmula general vemos que B entra con el signo cambiado por lo tanto en este caso que es positivo en la fórmula lo voy a delegar como negativo así que X va a ser igual a menos 3 y en este caso más recordemos voy a considerar únicamente el positivo por el momento después yo emplazaré el signo por el negativo para obtener el otro valor de X la raíz cuadrada de B al cuadrado nuevamente quien hace las veces de B es 3 y 3 elevado al cuadrado es decir 3 por 3 me entregan como resultado 9 menos 4 por quien haga las veces de A en este caso 2 multiplicado por quien haga las veces de C en este caso menos 2 este punto es importante como les decía anteriormente que conservemos los signos de cada uno de los coeficientes porque muchas veces nosotros omitimos colocar los signos y podemos obtener valores que son bastante equivocados esto a su vez dividido sobre 2 por quien hace las veces de A en este caso el número 2 rápidamente vamos a desarrollar estos productos menos 4 por 2 que me da menos 8 y menos 8 por menos 2 menos por menos más y 8 por 2 16 obtengo 9 más 16 dentro del índice radical y en el denominador 2 por 2 pregunta de la NASA muy difícil me da como resultado 4 notamos rápidamente que 9 más 16 me entregan como resultado 25 y 25 es un número que tiene raíz cuadrada exacta en este caso la raíz cuadrada de 25 es 5 por lo tanto puedo desarrollarlo y sacarlo del índice radical para escribir su valor resultado en este caso 5 he llegado al punto en donde tengo que tener presente este signo para cambiarlo también por el menos porque x puede tomar este valor sumando o también x puede tomar este valor cuando se cambia este más por un menos desarrollándola simultáneamente tenemos lo siguiente menos 3 más 5 me entregan como resultado 2 positivo recordemos que los signos son distintos por lo tanto resto sus valores a 5 le quito 3 me da 2 y el signo del resultado me lo entrega el número más grande entre 5 y 3 en este caso 5 que está positivo por lo tanto el resultado es positivo 2 dividido 4 que puede simplificarse ya que los dos son pares así que 2 sobre 4 simplificando será igual a un medio este es uno de los dos valores que puede tomar x por el lado donde estoy restando x también puede ser igual a menos 3 menos 5 cuyo resultado es menos 8 y esto dividido entre 4 me entrega como resultado menos 2 de esta manera he obtenido los dos valores de x que me convierten en 0 la imagen de la función es decir cuando x toma el valor de un medio en esta función y vale 0 cortaré en el eje x y también cuando en esta función x toma el valor de menos 2 cortaré en el eje x porque y también vale 0 dicho de otra manera si este fuera el plano cartesiano cortaré en menos 2 por acá y cortaré en un medio es decir aproximadamente por acá cuando hagamos la representación de la gráfica esto se verá con mayor claridad todos estos valores me van a permitir determinar puntos que son importantes en la gráfica y de esa manera poderlos ubicar de una manera mucho más cómoda a tener en cuenta lo siguiente cuando nosotros utilicemos eventualmente una aplicación que nos permita graficar por ejemplo geogebra matali desmos simbola cualquiera de estas nosotros no vamos a tener oportunidad de observar en el resultado valores fraccionarios lo que conviene en estos casos es desarrollar el cociente que está indicado para de esa manera obtener valores que sean decimales vamos a desarrollar rápidamente entonces las divisiones en estos casos donde tengo la coordenada del vértice si nosotros decimos menos tres cuartos también estamos diciendo menos cero coma setenta y cinco y si nosotros hacemos la división entre veinticinco sobre ocho el resultado que vamos a obtener será de menos tres punto ciento veinticinco estos valores son los que vamos a encontrar como la coordenada del vértice en la gráfica vamos entonces a apoyarnos sobre desmos para analizar la gráfica y encontrar los puntos que hemos obtenido bueno hijitos finalmente vamos a apoyarnos en este aplicativo en este caso en la página web triple doble punto desmos punto com la cual tiene un potente motor de generación de gráficas lo que vamos a hacer entonces es escribir la función que inicialmente trabajamos para observar que los puntos hallados efectivamente hayan sido correctos entonces escribiremos de la siguiente manera f de x que es igual a la expresión que analizamos en este caso 2x elevado a la 2 más 3x menos 2 y aquí obtenemos la gráfica vamos a ampliar un poquito para observar que lo que hallamos efectivamente fue correcto voy a hacer un toque en el punto donde cortamos al eje vertical si ustedes se dan cuenta el valor que corresponde al eje y donde estamos cortando con la gráfica en este caso la línea de color rojito es menos 2 lo cual efectivamente cumple con lo calculado en primera instancia vamos entonces a observar donde se da el eje de simetría para marcar el eje de simetría pues podemos hacer lo siguiente vamos a decir que x es igual a el valor que hallamos para dicho eje de simetría en este caso menos 0.75 que sería esta línea vertical cuando x vale 0.75 obtenemos el eje o la línea que divide a la gráfica en dos mitades exactamente simétricas exactamente iguales dicho sea de paso si nosotros marcamos acá obtenemos la coordenada del vértice la cual corresponde a nuestras predicciones menos 0.75 dicho como fraccionario menos 3 cuartos y menos 3,125 dicho como el fraccionario que obtuvimos menos 25 sobre 8 lo cual también cumple con nuestras predicciones finalmente miramos los puntos donde estamos cortando con el eje x por este lado tenemos que x vale 0.5 lo cual correspondería al valor 1 sobre 2 un medio que obtuvimos en nuestros cálculos y por el otro lado al valor entero menos 2 con lo cual sabemos que la análisis que hicimos de la función nos quedó correcto hijitos si ustedes se dan cuenta el apoyo de las herramientas tecnológicas debe ser justamente eso un apoyo que sirva básicamente para corroborar y simular nuestros resultados los cuales se han obtenido a punta de cálculos no dejemos pasar entonces el ejercicio matemático estemos practicando estemos practicando sobre la factorización insisto mucho en que en este punto y más allá los que sigan con su línea profesional van a necesitar muchísimo de la factorización hijitos esto sería todo entonces hasta una próxima oportunidad chao 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 Gracias.